Bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a empezar un poco y, como decía, todavía falta alguna personita por entrar y tal, pero que vayan entrando. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Ernesto, soy trabajador de Economistas sin Fronteras de la delegación de Euskadi y, como muchas de vosotras sabréis ya, si habéis asistido a otras píldoras o estáis conectadas con el entorno de Economistas sin Fronteras, esta entidad es una entidad que trabaja por el fomento de una economía justa. Y este enfoque no solo pasa por la crítica directa al sistema económico actual, sino también hacia la promoción y el fomento de una economía transformadora que ponga las vidas en el centro. Bueno, desde hace un par de años venimos trabajando dentro del marco de la Agenda 2030, un programa centrado en el fortalecimiento y la consolidación de entidades y proyectos de emprendimiento de economía social. Y dentro de estas actividades, de este proyecto, las que se llevan a cabo un poco, pues, son estas píldoras que son las que vamos a desarrollar hoy. Y, entre otras, pues, también tenemos algún encuentro de networking e intercooperación y algunos asesoramientos, un formato de asesoramiento que lo hemos llamado vis-a-vis. Todo esto lo podéis encontrar en la página web de Economistas sin Fronteras, por si tenéis algún interés también sobre esto. Hoy, concretamente, venimos a hablar de intercooperación. En clave de desarrollo y crecimiento para las entidades de economía transformadora. Y, para ello, pues, juntamos con estos asistentes que hoy más me acompañan, que son Beñaira Suegui, Enecoich Eche Sarreta y Arash Soto, a quien voy a pasar a presentarnos. Enecoich Eche Sarreta es nacido en Donosti, en San Sebastián, es licenciado y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad del País Vasco y es licenciado en antropología social y cultural también por la UPV. Actualmente es profesor en el Departamento de Economía Aplicada en la Facultad de Derecho de Donosti. Es miembro de GEZI, que es el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV y responsable del máster oficial en Economía Social y Solidaria. Entre sus líneas de investigación está la conceptualización de la economía social y solidaria, el emprendimiento social, las políticas públicas de fomento de la economía social y las políticas sociales y cooperativismo. ¿Qué ha hecho en Ecoich? Bueno, por otra parte tenemos a Beñaira Suegui, él es de Orereta Rentería, él es socio trabajador de la cooperativa Talayos, donde realiza labores de gerencia, formación en economía social y asesoría estratégica para cooperativas. También es miembro de la coordinación técnica de la red de intercooperación de la AtoCop, de la que nos hablará ahora un poquito, y participa con diferentes roles en proyectos de intercooperación, como son en COP57, en TEX, que si no me equivoco es una red de diferentes entidades que fomentan la soberanía tecnológica, desde la economía social transformadora y COSPÁBrica, que entiendo que también nos hablará un poquito de COSPÁBrica ahora. Y luego tenemos a Arac Soto, que no he podido conseguir mucha bio de él, pero bueno, él es también miembro de GESKI, doctorando en Estudios de Desarrollo de GOA y es miembro también, o ha estado… bueno, el GOA, que es el Instituto de… para quien no lo conozca, es el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional y también es miembro de OVES, que es el Observatorio Vacto de Economía Social. Bueno, Onguitorri, que ricasco, por participar. A ver un poco la estructura de esta píldora, os la comento un poco por encima y ya os doy paso, ¿vale? En primer lugar va a tomar la palabra Enecoits y Arac para hablar sobre los resultados preliminares obtenidos con un proyecto de investigación que está actualmente en marcha. Este proyecto se llama Next Calling y durante… donde están analizando los modelos de crecimiento organizacional de las actividades asociadas a las redes de economía social y solidaria, como son REAS Uscadi, REAS Navarra y OLATUCOP. Y también su relación con las herramientas de intercooperación más compartidas en dichas redes, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el segundo bloque de esta píldora le será para… le daremos paso a Beñat, que hablará de cómo entienden la intercooperación desde Talayos y Hola Tukop y también para ir desgranando después el concepto desde la práctica, ¿no? Y el reto colectivo que supone y dando algunos ejemplos prácticos. Pues nada, también deciros, antes de darle paso a Encox y Arash, que por favor, yo voy a estar un poco con el chat, así que si queréis interrumpir, si queréis hacer alguna consulta, alguna pregunta o lo que sea, yo estaré vigilándola y yo me encargaré un poco de dar las pasos, ¿vale? Y si también preguntáis, pues ya también presentaros y así os conocemos un poco, ¿vale? Bueno, es que arricasco y os doy paso. ¿Qué es eso? Ernesto, ¿es que es Ernesto? Oye, veo que tenemos totalmente escaldumitado e integrado en el territorio. Te has atrevido muchas veces a decir mi apellido y lo has dicho bien. No, sin trabajo en esfuerzo. Bueno, ¿es que es cierto? Bueno, pues, ¿es que es cierto que es que ha Hank Gompit? y en el momento de la gente, y en el momento de la gente que nos hacía en la gente, y en el momento que nos quedamos con la esperanza de esta sesión de lugar a... Bueno, ahora, con la esperanza de esta sesión de pie a que tenemos un diálogo sobre el tema de la recuperación. Una pena que nos podamos ver, a mí me da un poquito de rabia esto, no sé, porque si no nos vemos solo entre nosotros, que ya estamos bastante vistos, yo agradecería que la gente pudiese encender la pantalla, pero bueno, apto y lo usáis, ¿no? Vamos a ver, pues... Entre Aratz y yo, los dos somos miembros de Vesky y, pues bueno, hemos preparado una primera presentación para daros cuenta de un proyecto de investigación que, como decía Ernesto, tenemos actualmente en marcha, y, entonces, en ese sentido, lo que vamos a presentar hoy son un poco los resultados preliminares de este estudio, ¿sí? Son resultados que aún están sin categorizar, sin publicar, sin contrastar, en ese sentido, pues un poquito con pinzas, ¿no? Pero bueno, ya que es un tema que teníamos entre manos, pues nos parecía que a lo mejor podíamos aportar de alguna cosa a esta sesión. También deciros que el tema de la intercooperación, pues, en mi caso particular, tampoco ha sido unas líneas, una de las líneas más trabajadas a lo largo de mi trayectoria de investigación. Tampoco diría que en el Instituto Vesky, en nuestro Instituto de Economía Social y Derecho Cooperativo de la Universidad del País Vasco, la intercooperación no ha solido ser una de las líneas más trabajadas, ¿sí? Entonces, digamos que desde la humildad y con toda la prudencia, y siendo unos recién llegados a este ámbito y con vocación de seguir aprendiendo. Básicamente, nos aproximamos desde ahí, ¿no? Nos aproximamos tampoco desde una experiencia concreta, que es un poco lo que podrá aportar Beñati, que seguramente, pues tiene más conocimiento real de las cosas que van pasando en torno a los proyectos de intercooperación. Nosotros nos atacamos un poquito más desde el ámbito de la investigación y como os comentaba, pues para presentaros pues un primer... unos primeros resultados sobre el proyecto que ahora pasamos a explicar. Si os parece, comparto nuestra presentación, lo veo por aquí. A ver, ¿va bien? Sí. Ahí. Bueno, el proyecto que os queremos comentar hoy es proyecto NetScaling, crecimiento e intercooperación en las redes de economía social y solidaria de Eucalerria. Estamos trabajando con tres redes de economía social y solidaria. Bueno, es la terminología que estamos utilizando un poquito para englobar las tres redes. No se llaman así, realmente. Las redes se llaman... que es red de economía alternativa y solidaria y la otra se llama HolaTuCop, que se autodenomina como economía social transformadora. Pero bueno, una forma de intentar aglucinar las tres redes bajo una misma denominación, pues sería economía social y solidaria. Entonces, el proyecto NetScaling es el que tenemos en marcha. Hemos realizado una veintena de entrevistas con respecto a este tema. y bueno, antes de presentaros lo que sería el proyecto en sí mismo, sí que he hecho una especie de primera recopilación de algunos trabajos previos. Como os decía, no es un tema... no ha sido hasta este momento una de las líneas de investigación más trabajadas dentro de este... de nuestro instituto. Sin embargo, pues en el Máster de Economía Social y Solidaria que ofertamos desde la UPV sí que es verdad que se han hecho diversos trabajos sobre el tema de la intercooperación. O sea, es un tema que... que crea interés y que... y que tiene bastante enjundia en lo que son las realidades cooperativas del País Vasco. Entonces, sí que se han hecho algunas aproximaciones. Eso es lo primero que os... Eso es lo primero que os queríamos contar. y luego ya pasaríamos en un segundo momento a centrarnos en lo que es el propio proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, he tratado de recopilar algunos trabajos. Me he quedado con cuatro. Las que tenía así más presentes. Puede que se me haya escapado alguna otra, pero... las iré desarrollando una a una porque creo que nos sirve un poco de introducción para ver qué tipo de cosas se han ido analizando desde el alumnado del Máster de Economía Social y Solidaria en relación a redes. del País Vasco y sus prácticas de intercooperación. Entonces, bueno, partiría de un primer trabajo del 2017. Marina, una chica catalana, hizo un trabajo sobre la CHES, sobre la Charcha de Economía Solidaria de Cataluña. Y... y... bueno, es un trabajo bien interesante porque participó en unos seminarios que tenían en marcha en aquel momento montadas desde la CHES para trabajar estos temas de intercooperación. Entonces, fue un trabajo que hizo a través de un trabajo entírico utilizando estos seminarios donde participaban gran parte de las personas vinculadas a la red. Bueno, es imposible que os cuente todos los resultados obtenidos en este trabajo, pero sí que es verdad que ya aquí van apareciendo algunas de las cosas que se van analizando en torno a la intercooperación, ¿no? Una primera aproximación establece distintas tipologías para intercooperar, ¿sí? Con intercooperación, si vamos a la definición más sencilla a la que se recoge en los principios cooperativos, el sexto principio sería intercooperación que es básicamente cooperación entre cooperativas, ¿no? Tampoco... tampoco dice nada más la definición. Entonces, esta forma de cooperar entre las cooperativas, pues digamos que adopta formas muy distintas, ¿no? Y en este primer trabajo, pues, se nos hablaba de de tipologías verticales, horizontales, intersectoriales y también híbridas, ¿no? Y luego lo bonito de este trabajo es que ya empezaba a adelantar cuáles eran las motivaciones o por qué se intercoopera en base a qué valores y criterios, ¿sí? Y un análisis muy interesante sobre cuáles son las claves que ayudan y cuáles son las claves que dificultan realizar, pues, prácticas intercooperativas, digamos, de éxito, ¿no? Unos primeros resultados de este trabajo porque luego irán apareciendo otra vez más a lo largo de toda nuestra presentación. La principal motivación es construir alternativas económicas. Alternativas económicas al sistema capitalista, ¿sí? Digamos que la pulsión primera es, digamos, de carácter más político y luego también se habla de crecer profesionalmente, ¿sí? En el segundo punto hablaríamos del mercado social, ¿sí? Una de las dinámicas de intercooperación que ayuda a las propias entidades asociadas a crecer y fortalecerse, ¿no? Entonces, aquí ya nos aparecen las dos, esta doble vertiente de la intercooperación, una de carácter más política y otra de carácter más económico que irán saliendo a lo largo de la presentación. Bueno, los tres siguientes puntos serían un poco las conclusiones que sacaban sobre el cómo, ¿sí? ¿Cómo se intercoopera? Pues es muy, es muy importante que nos fijemos muy mucho en qué tipo de relaciones establecemos para estos procesos de intercooperación, cómo nos relacionamos, debe ser una, una de las claves. También se consideraba con una de las claves que es, que los objetivos estipulen de forma concreta para qué intercooperamos, cuál es el objetivo final de este, de cada proyecto de intercooperación. Y aquí una afirmación bastante categórica que luego se matizará en otros trabajos, el lucro no debe ser el fin principal de los procesos intercooperativos. ¿Sí? Aquí, digamos, se descarta la vertiente económica que busca lucratividad a través de los procesos de intercooperación. Y luego, algunas ventajas e inconvenientes que, bueno, son básicamente las que, probablemente, podríamos prever, ¿no? La transferencia de conocimientos, el compartir responsabilidades, recursos, costes, estructuras, departamentos, la idea de compartir, la idea de transferir, dificultades que proceden, pues, de malos liderazgos, de, ah, de confrontar objetivos particulares con objetivos generales, bueno, ya sería un poco entrar al detalle, ¿no? Un segundo trabajo realizado por Miguel Ortolano hacía una comparativa entre las tres principales redes cooperativas que existen a nivel de escalera, ¿no? La que tiene mayor referencia en la vida sería la corporación de Mondragón, una segunda red que luego profundizará Beñat, que sería la de Olatukov, y en este caso Miguel se centraba más en el caso concreto de Reyes Euskadi, ¿no? Entonces, hacía un pequeño análisis de las dos previas de MTC y Olatukov, analizando un poquito cuál era su principal lógica de intercooperación, y luego se centraba más en el caso concreto de Reyes Euskadi. Por daros un par de pinceladas, porque, como os digo, no podríamos entrar a analizar cada una de ellas. Bueno, la principal orientación de la corporación de Mondragón y sus prácticas intercooperativas, por un lado, es alinearse con los principios cooperativos, es decir, materializar ese sexto principio de intercooperación, pero digamos que en Mondragón se han ensayado y se han probado, pues digamos que todas las herramientas existentes, habidas y por haber, intercooperativas. Todas, las de integración, las de asociación, las de federación, Mondragón es un laboratorio constante de prácticas de intercooperación, la propia corporación de Mondragón también es una, un proyecto intercooperativo, ¿no? Principalmente la aproximación sería aquella que busca ganar economía de escala o aquella que busca, que busca reforzar su posición competitiva, ¿sí? Mondragón se intercoopera, pues principalmente buscando economías de escala y buscando fortalecer en el ámbito económico sus proyectos, ¿no? En Olatukov, y luego Beñat me matizará todo lo que quiera, digamos que la primera idea es aquella que apunta hacia la transformación social y por lo tanto el sentido último de la intercooperación a través de esta red, digamos que tiene tintes más políticos, se intercoopera para ganar capacidad de incidencia política, dejémoslo así como titular, luego entraré, intentaré desarrollar un poquito más esta idea y si quieres entrar y matizarme, pues, oye, adelante, porque si no, voy yo solo, ¿eh? ¿Qué tal vamos a todo esto? porque ya he pillado carrerilla, ¿todo el mundo bien? ¿Todo el mundo bien? todo el mundo bien. Vale, vale, vale. Bueno, aquí nos aparecían, para el caso de REAS-Euskadi, pues, digamos, también, aspectos relacionados con la intercooperación con desarrollar un discurso más teórico político y una de las principales líneas de trabajo dentro de REAS que sería esta relacionada con el consumo interno con el mercado social, ¿sí? El mercado social como principal proyecto donde se encarna esta práctica de intercooperación, donde se trata de que nos compramos y nos vendamos entre las entidades de economía social y solidaria, ¿no? Esa idea de fortalecer ese mercado que funciona con lógicas alternativas a la lógica capitalista, ¿no? Y, luego, siempre intentando colaborar con otras entidades y la administración. Bien, muy rapidito porque tampoco me quiero detener mucho... Me interesa más apuntar un poquito por dónde iban los debates en los trabajos brevemente analizados. Un tercer trabajo que realizó Nicolás Martínez para el caso concreto de la TUCOP. Meñat fue testigo directo de este trabajo. Y aquí, como os decía, bueno, aquí quería apuntar tres, dos cosas realmente. Si nos fijamos en los cuadros de abajo, un primer esfuerzo era en definir lo que entendíamos por intercooperación. Y aquí, la respuesta mayoritaria es la que desvinculaba la intercooperación de la propia red. Es la red en sí la que menor porcentaje de respuesta obtenía. Entonces, la gente entendía la intercooperación como una práctica que iba más allá de la propia red de cooperativas que conforma la TUCOP. Sería el conjunto de herramientas de solidaridad entre entidades. Y si añadimos este dato al siguiente, aquí también, ¿qué entidades intercooperan? cualquier entidad que comparta un proyecto político sin necesariamente ser parte de una red. ¿Sí? Las redes son estructuras que facilitan la intercooperación, pero, más allá de las redes, también existe intercooperación. ¿No? Yo creo que esto salía como uno de los resultados más contundentes del trabajo. Y luego, añadí aquí dos citas porque, en algún sentido, bueno, estamos hablando de un trabajo del 2018. En aquel entonces, había un debate dentro de la TUCOP sobre esta aproximación económica versus política, ¿no? Había quien lo entendía como una práctica ajena a las relaciones de mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una relación que la intención no puede ser monetaria, se decía, en este extracto. Yo excluiría las relaciones netamente de mercado y la intercooperación. Sin embargo, había una segunda aproximación que decía lo siguiente, a Blantucó le corresponde dentro de ese campo de intercooperación más amplio, articular el campo más económico, ¿sí? Empezaba diciendo que la intercooperación sucede entre agentes que tienen una propuesta política común, ¿sí? La base es una aproximación política común, pero, lo que le corresponde a la red sería dotar de herramientas de carácter económico a esa intercooperación, ¿sí? O sea, doble vertiente económica y política seguirá apareciendo. Finalizo con el repaso del estado de la cuestión con un trabajo excelente de Ernesto Fernández aquí presente, donde, pues yo creo que hacía un abordaje bastante riguroso, bastante jurídico sobre intentar diferenciar lo que era la integración económica de las prácticas de intercooperación económica y, de hecho, aquí, en esta imagen de abajo, nos aparecerían las tres lógicas distintas de intercooperar. de intercooperar. La primera sería, en términos económicos, la que busca la integración a través de cooperativas de segundo grado, cooperativas mixtas, grupos cooperativos que, en el fondo, lo que hacen es hacer perder la autonomía jurídica independencia de los agentes que intercooperan, si esas formas de integración son fórmulas de intercooperación que van un poco en detrimento de la autonomía y de la independencia económica de los agentes que intercooperan. Y, sin embargo, existen otras formas de intercooperación económica que no anulan, digamos, la autonomía o la independencia económica de los agentes que intercooperan, como podrían ser las uniones, consorcios, agrupaciones o ciudades. ¿Sí? Y, más allá de esta intercooperación de carácter económico, habría otra que en este trabajo se llamaba como intercooperación representativa que tendría un poquito que tendría que ver un poquito más con esto que decíamos, la aproximación política de la intercooperación. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente quería apuntar que nosotros tratamos de seguir avanzando sobre sobre los debates que ya que ya veíamos que aparecían en trabajos previos de investigación y que, pues en primer lugar trataban de definir lo que es la intercooperación planteaban ese doble debate. ¿Sí? La vertiente económica versus vertiente política de la intercooperación y, por otro lado, el debate de las redes y si las redes están para intercooperar y si existe intercooperación más allá de las redes, digamos. Bueno, pues llegados a este punto, nosotros ponemos en marcha el año anterior el proyecto que llamamos Net Scaling, que en inglés que en inglés vendría a decir pues básicamente esto de escalar en red y utilizamos el término escalar porque es distinto al de crecer y luego trataré de definir esta diferenciación. Si una cosa es crecer organizativamente y otra cosa es escalar y entonces nuestro interés o nuestra pregunta o el proceso de investigación empezaría por por formularos un poquito la pregunta que nos movía. ¿Qué es lo que buscan las organizaciones de economía social y solidaria al afiliarse en sus redes transversales en relación a sus procesos de crecimiento y escalamiento? ¿Y cuáles son los mecanismos de intercooperación que más se comparten en dichas redes para dicho objetivo de escalamiento? Digamos que es una pregunta doble o tiene un objetivo principal y dos secundarios. ¿El objetivo principal? ¡Uy! El objetivo principal aquí lo tendríamos analizar la función de las redes en los procesos de crecimiento y escalamiento de las organizaciones. ¿Sí? Es tratar de vincular estas dos ideas. ¿Para qué se asocian las organizaciones y en qué ayudan las redes en los procesos de crecimiento de las organizaciones? ¿Sí? Estas dos preguntas. Indagar los factores motivacionales de afiliación ¿Para qué se adhieren? ¿Y si esto tiene relación con sus estrategias de escalamiento? Esa sería una primera pregunta o un primer objetivo. Y luego si es así pues indagar cuáles son los mecanismos de intercooperación que más se comparten y cuáles son las que menos se comparten en estas redes. Bien. Quedaría así planteado. Bueno. Os doy cuatro detalles un poquito metodológicos de cómo se ha ido construyendo el proyecto. Digamos que esto primero tiene una revisión biográfica realizada desde la UPV donde establecemos un poquito las distintas líneas de trabajo de modelos de crecimiento, modelos de intercooperación. Esto se comparte con las tres redes a través de distintas sesiones donde intentamos establecer un lenguaje común y también acercar un poquito los distintos intereses tanto académicos como de la práctica organizativos, ¿no? De las propias redes. Se redacta un primer documento de síntesis y luego, digamos que hemos intentado ir de la mano de las redes a la hora de realizar el trabajo de campo, ¿sí? El trabajo empírico se ha realizado, digamos, de una forma más o menos consensuada en dos de los elementos fundamentales del estudio, el cuestionario y la muestra de empresas a realizar, ¿sí? Bueno, estamos trabajando con una muestra de en torno a 25, 30 entidades que han sido incluidos en el proyecto utilizando estos cuatro criterios. El ciclo de vida, ¿sí? Si son entidades que se adhieren hace poco o hace mucho. La centralidad de la propia entidad en la red, si es una entidad central, Alma Mater, o si es una que, digamos, se ubica de una forma más periférica a esta red. Tamaño, hemos intentado incluir empresas pequeñas y empresas grandes dentro de nuestra muestra y luego la orientación del mercado. Aquí me voy a definirlo un poquito más y trataré de definirlo un poquito mejor porque creo que es fundamental esto para entender cuál es nuestra hipótesis de trabajo, ¿sí? Es distinto que las entidades que analizamos sean principalmente de carácter de interés general o de interés mutual y esto hace que busquen cosas distintas en las redes en las que se asocian, ¿sí? Que sean principalmente cuyo objetivo es beneficiar a terceras personas o a la comunidad donde se insertan o si su principal motivación como negocio es más bien generar beneficio para mutualizar ese beneficio y trabajar básicamente movidos por un interés mutual. ¿Existen las dos lógicas dentro de la economía social y solidaria? Yo diría que prácticamente todas las entidades combinan esos dos intereses. Aquí es un juego de matices. Todas las entidades tienen un interés general y un interés mutual al estar adheridas en las redes de economía social y solidaria, pero podríamos, pues no sé, desplegar esta hipótesis de trabajo de considerar que en aquellas experiencias donde predomina el interés general se busca una cosa en las redes y aquellas entidades donde predomina el interés mutual pues buscan otras cosas en las redes de economía social y solidaria. esta sería un poco la hipótesis de trabajo. Bueno, voy rapidito aquí porque necesitaría como unos 5 o 10 minutos para explicar los resultados y luego le daría paso a Arads que si no se me ha escapado, aquí si es no Arads. Arads ya se centraría más en 4 o 5 casos que consideramos que son significativos para percibir distintas lógicas dentro de este estudio. ¿Qué tal voy de tiempo, Ernesto? ¿Tendrían mis 5 o 10 minutos o me los he comido ya? Sí, bien en el coit. Sí, sí, sin problema. Vale, vale. Bueno, igual me lo salto, el tema del crecimiento. Aquí la idea principal es problematizar el tema del crecimiento. Fijaos lo que preguntamos. ¿Es la vuestra una entidad que aspira a crecer? ¿Y qué entendéis por crecer? ¿Establecéis algún límite al crecimiento? Y luego el debate de si lo que se busca es crecer o es escalar. ¿Sí? Ya he adelantado un poco esta distinción entre estos dos conceptos de escalar y crecer. Nosotros estamos utilizando el concepto de escalar porque escalar sería una forma de aumentar el impacto social de las entidades sin agrandar el tamaño de la propia organización. ¿Sí? Se ve en los debates académicos y experiencias previas de la economía social y solidaria que si se agrandan las organizaciones se aumentan las plantillas se aumenta el volumen de facturación. El crecimiento genera ondas contradicciones en términos cooperativos, en términos de participación, en términos de desafección cooperativa en gran parte de las experiencias estudiadas en el país de las empresas. Entonces, el tema del crecimiento organizacional es un punto conflictivo y entendíamos que a lo mejor la idea de escalar, es decir, intentar ganar un mayor impacto en el territorio, en la comunidad, sin tener que agrandar la organización, a lo mejor podría ajustarse mejor a los modelos de crecimiento de la economía social y solidaria. Eso es un poco lo que planteamos. Y luego, habría dos bloques más que irían un poco a profundizar en qué media se participan las redes de economía social y solidaria y para qué se participan estas redes. ¿En qué momento os adheristeis y por qué? ¿Qué es lo que os atraería a las redes? Y entre los motivos de adhesión, el crecer era uno de ellos. ¿Sí? La pregunta es directa. ¿Os adheristeis a las redes de economía social y solidaria para crecer o con otros objetivos? ¿Sí? Luego, esto iría acompañado de qué tipo de recursos son los más compartidos, cuáles te interesaría compartir más y por qué no habéis podido compartir más recursos de las que se comparten. ¿Sí? Y partíamos, digamos, con una base teórica de tratar de identificar las principales cosas que se comparten en estas redes de economía social. Y luego, digamos, una segunda vuelta a lo mismo que vendría a profundizar en esta relación entre crecimiento e intercooperación. Si estáis adheridas con más de 5 o 10 años en estas redes, habéis crecido, la red os ha ayudado a crecer. ¿Sí? Intentad buscar ese vínculo directo entre participar en la red y los procesos de crecimiento. ¿Algún ejercicio de carácter más teórico? ¿Cuáles diríais que son los recursos más necesitados por las organizaciones de la economía social y solidaria al adherirse a las redes? De carácter más teórico. ¿Y qué otro tipo de mecanismos de intercooperación se podrían plantear de las que no se plantean? Bien. Bueno, así sería un poquito para que tengáis en mente cuál sería el guión principal de las preguntas. Bueno, voy directamente ya a los resultados preliminares. Voy a comentar tres. Tres resultados preliminares. Lo primero es las redes analizadas. La caracterización de estas redes es que las redes de economía social y solidaria que existen a nivel de Euskal Herria se asemejan muchísimo a otro tipo de redes establecidas en otros territorios para la economía social y solidaria. Todas esas redes tratan de cumplir con estos cuatro principales objetivos recogidos en la literatura. El fomento del crecimiento de las organizaciones adheridas, el crecimiento de su legitimación social, incidencia política y luego innovación social o buscar mecanismos de replicabilidad de experiencias adheridas. ¿Sí? La primera la primera conclusión sería esta. Nada raro en el País Vasco las redes que existen principalmente buscan cumplir con las funciones que buscan cumplir las redes de economía solidaria a nivel del mundo, a nivel europeo, a nivel estatal. ¿Sí? Una segunda conclusión que es, digamos, bastante contundente, ¿cuál es la principal motivación? Pues, de la misma forma que se concluida para el caso de la CHES, la principal motivación es política. La principal motivación de que se adhieran las organizaciones a las redes de economía social y solidaria es de carácter político. Se construyen sobre la necesidad de compartir una misma visión de negocio muy por delante de generar economías de escala. ¿Sí? En este debate que os planteaba anteriormente sobre la vertiente económica o la vertiente política de la intercooperación en las redes de economía social y solidaria se asocian a las entidades principalmente movidos por una motivación política. Y esto concuerda en que un poco la hipótesis que os lanzaba gran parte en gran parte de las asociaciones adheridas a estas redes predomina el interés general antes que el interés mutual. ¿Sí? Es decir, la principal vocación es de incidir en el territorio incidir sobre las comunidades que se quieren transformar. Al ser terceras personas las principales beneficiarias las entidades de economía social y solidaria del País Vasco buscan a través de sus redes tener una mayor incidencia política en el territorio y en las comunidades en las que se inserten. ¿Sí? Esa sería la principal conclusión en cuanto a la caracterización de las redes y de las organizaciones que las forman. ¿Sí? Segundo bloque de conclusiones sobre el crecimiento. Aquí hay conclusiones bastante curiosas. Así como titular de prensa diría que gran parte de las organizaciones no quieren crecer. Gran parte de las organizaciones de la economía social y solidaria no quieren crecer. O muestran cierta una aversión al crecimiento cuando no es una reacción abiertamente contraria o decrecentista. Gran parte de las organizaciones entrevistadas dicen que no quieren crecer aun pudiendo crecer. Es una, digamos, es una... en términos económicos es, digamos, básicamente una anomalía. Una organización económica que puede crecer pero que no quiere crecer. ¿Por qué? Porque existen una serie de precauciones o miedos que aparecen técnicos que condicionan estas estrategias de crecimiento. Miedo a no poder mantener la plantilla o a no poder mantener un aumento repentino de la plantilla. No querer endeudarse. No disponer de capacidades organizativas para afrontar un aumento importante de la demanda. No poder ampliar el margen aun habiendo multiplicado el volumen de actividad. No querer exceder determinada ubicación territorial o no querer perder la conexión entre las personas y sus valores cooperativos. ¿Sí? Aparecen o hemos intentado categorizar algunos de los miedos, algunas de las precauciones que existen en las organizaciones que limitan sus aspiraciones de crecer. Crecer de forma organizacional. Es decir, agrandar la organización. Ese sería el matiz importante. Existen, por lo tanto, algunos limitantes estructurales que condicionan las capacidades de crecimiento de estas organizaciones. Algunas ya se habían analizado desde la literatura que son bastante, no sé, habituales. Excesiva dependencia financiera con respecto a la administración pública. Infrautilización de mecanismos propios de financiación. Este es un tema bastante peligroso. Las entidades de economía social y solidaria adheridas a las redes usan poco sus propias herramientas de finanzas éticas para, digamos, financiar sus inversiones o sus saltos de escala. El estar trabajando en sectores complicados, con pequeños márgenes o con importantes barreras de entrada, también limita sus capacidades de crecimiento. Otra de las cosas que se apuntaba es una falta de reconocimiento social. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de viviendas en cesión de usos, no se conocen. Y como no se conocen, pues esta falta de visibilización o falta de socialización del proyecto pues condiciona de una forma muy importante su capacidad de replicar la experiencia. O falta de capacidades de producción necesarias para ampliar la red, en el caso de los productores agroecológicos. Más allá de los limitantes estructurales, luego hay, como os comentaba, a esto se añaden algunas restricciones autoimpuestas. ¿Sí? Autoimpuestas por las propias experiencias de la economía social que, digamos, manifiestan ciertas precauciones a la hora de crecer. ¿Sí? Más o menos aquí se refieren las ideas previamente dichas. Bien. Conjuntamente con este bloque de organizaciones que no quieren crecer, hay otras experiencias que sí que están creciendo y mucho. ¿Sí? Algunas experiencias que en un período breve de 5 o 10 años han conseguido duplicar, triplicar, cuadruplicar la plantilla y que tienen perspectivas de seguir haciendo. ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencias encontramos aquí? Pues experiencias que están vinculadas a sectores de actividad de carácter estratégico y además con amplia presencia de casi casi regímenes oligopolísticos. Estoy hablando de la energía, estoy hablando de la alimentación, estoy hablando de los cuidados. ¿Sí? Aquí nos aparecerían algunos ejemplos a nivel del País Blasco de entidades que en los últimos años están creciendo mucho. ¿Sí? El ejemplo más paradigmático sería COSGO y ENER en el ámbito de las energías renovables, pero también están creciendo mucho otras experiencias vinculadas a la soberanía alimentaria o a cooperativas de consumo vinculados a producción agroecológica, a producción de cercanía, etcétera. también las entidades financieras están creciendo bastante, pero las entidades financieras o las entidades de finanzas éticas ven condicionadas, ven condicionado su margen de crecimiento porque su capacidad de escalamiento depende, digamos, del volumen de trabajo de las entidades a las que pueden financiar. a ver, esto parece un juego de palabras, pero es así. Si las entidades de finanzas éticas se dedican a financiar experiencias o organizaciones que tengan un impacto social o un impacto social positivo o una, digamos, desde la visión ética aceptables, su capacidad de dar mayor financiación no depende tanto de su volumen de ahorros, sino que depende de que haya actividad para financiar este tipo de organizaciones. Entonces, su capacidad de crecimiento depende un poco del nivel de actividad socioeconómica de las experiencias que se quieren fomentar. Y, otra, un tercer bloque de empresas un poco vinculados a servicios públicos en el sector de los cuidados que sí que están creciendo mucho utilizando fórmulas de intercooperación o de integración cooperativa a través de grupos cooperativos o cooperativas de segundo grano. Bien. Bueno, voy finalizando ya, eh, con esta primera parte. A ver si me voy. Vale. Con lo cual, concluimos que existen esas dos lógicas de apresión al crecimiento o modelos que hemos llamado comunitarios de crecimiento de crecimiento y la principal explicación que encontramos en esto es que la gran mayoría de las experiencias están motivadas por un interés general. ¿Sí? Frente a las estrategias de crecimiento organizacional se apuesta abiertamente por modelos de replicar la experiencia. ¿Sí? Es decir, no se busca tanto agrandar la propia organización sino que se busca que la experiencia sea replicada en otros territorios en otras comarcas a través de otras empresas otros agentes. ¿Sí? Y esto nos lleva a una segunda conclusión relacionada a esta primera. Estas propias organizaciones son incapaces por sí solas de dinamizar esos modelos de esos procesos de replicamiento. Por lo tanto, hacen falta ecosistemas de apoyo. Las redes serían una de ellas pero no únicamente las redes son las que pueden ayudar en esas estrategias de replicamiento de experiencias en otros territorios. ¿Sí? Bien. Acabo. Recursos más y menos compartidos. Es curioso que como y lo intento lo intento enlazar con una idea que ya ha salido anteriormente. La principal causa de agresión es compartir proyecto político. ¿Sí? Y por lo tanto, las herramientas que menos se utilizan son aquellas que más impacto económico pueden tener. Esto es un poco lo contradictorio de estas redes. No es lo contradictorio, va en coherencia a los motivos de adhesión. ¿Sí? Como lo que se busca es aumentar incidencia política, son menos utilizadas las herramientas de tipo financieras o los espacios físicos compartidos o los proyectos conjuntos. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se comparte en estas redes? Bueno, una de las estrategias principalmente utilizadas por REAS ha sido el mercado social. Esto sí que es verdad que tiene un componente económico importante porque esto se genera ingresos y se establezcan relaciones económicas de carácter más fuerte. Pero, digamos que más allá del mercado social, las dos principales, los dos principales recursos que más se señalan, que más se subrayan, serían la red de relaciones que se abre gracias a estas redes, ¿sí? Y la formación en herramientas concretas como bien de emprendimiento o bien de gestión de equipos. Esto es lo que más se está utilizando actualmente desde las propias redes de economía social y seguridad. Bien, dispositivos formativos o elementos de formación o bien esa red de relaciones que, digamos, abre las puertas para otro tipo de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Aratz, no hay si lo ponéis, ¿eh? No hay paz en garalla, ¿eh, coit? Vale, vale, vale. Yo creo que... Os vamos a saludar. Bueno, yo... Ahora, bueno, ahí se ha descuadrado algo, pero, bueno, yo creo que se ve bastante bien lo que son las fichas que hemos preparado. ¿Teníamos intención? Bueno, antes de todo, de nada, dar las gracias a Economistas Sin Fronteras también por invitarnos a este foro, a esta píldora de formación. Como decía, en ECOIDS anteriormente habíamos seleccionado un poco cinco casos que podían ser paradigmáticos de las diferentes... un poco vertientes en cuanto a la categorización de las entidades de economía social y solidaria cuando se adhieren a una red de economía social y solidaria, sí, pues en cuanto a motivos de adhesión, qué recursos utilizan más que menos, y habíamos seleccionado cinco, como digo, cinco entidades, pero creo que, como quedan cinco minutos para las once, creo que lo que vamos a hacer es... bueno, esta presentación después lo tendréis a disposición, entonces me centraré en dos, creo, y para que luego Veña también pueda tener tiempo de realizar sus aportes y ya después si alguien tuviera alguna duda o quisiera que profundizara en alguno de los casos, pues que lo diga y lo hacemos sin problema, ¿vale? Pero bueno, el contexto del proyecto ya lo ha comentado ECOIDS, entonces voy a centrarme un poco en el caso de FIARE, ¿vale? FIARE se crea en el 2014, del sector de la actividad de las finanzas éticas, me imagino que la mayoría ya lo conocéis, y se adhiere a REAS Euskadi desde el inicio, desde que se crea. Y al final, porque el caso de FIARE es un poco especial en este sentido en cuanto a los motivos de adhesión a la red, porque, como bien ha adelantado ya en ECOIDS, la mayoría de las entidades, bueno, todas las entidades que hemos analizado básicamente el motivo principal de adherirse a las redes, ya sea REAS Euskadi, REAS Navarra o Latukov, es la afinidad política o ideológica. Entonces, en este caso, con FIARE ocurre lo mismo, el motivo principal de adhesión es la afinidad política, pero también el tema de querer tener mayor alcance territorial, económico, social de las actividades de finanzas éticas. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, FIARE se crea dentro de REAS, de alguna manera. FIARE se crea a partir de un proyecto que tenían en REAS, que es de préstamos solidarios. Entonces, tenían ese proyecto y lo que querían era dotar de más recursos. Y para dotar de más recursos a ese proyecto, que era de préstamos solidarios entre las entidades participantes de la red, lo que hacen es crear una entidad nueva, en este caso del sector de finanzas éticas, para un poco tener mayor alcance y crecer. Entonces, en este sentido, que es un poco diferente a la mayoría de las entidades, el motivo de adhesión también es crecer. Pero es un poco como la excepción en este sentido. Bueno, en cuanto a los recursos más compartidos desde la red, en este caso, bueno, ya se repite un poco o podríamos destacar lo que ya en ECOITZ ha adelantado, ¿no? Un poco la idea del mercado social, por una parte, ¿sí? Bueno, pues porque participando en la red haces más contactos, tienes relaciones con diferentes entidades de la economía social y solidaria y de ahí puedes encontrar tanto proveedores como clientes para tu organización. Y es el caso de FIAR. ¿Vale? Por otra parte, también se comenta la importancia de la incidencia política mediante la labor que, en este caso, Rease Euskadi hace en torno a las cláusulas sociales, los contratos reservados, etcétera, etcétera. Y otra de las herramientas que es inmaterial que se destaca desde la propia entidad es el tema de que les provee de identidad a la propia organización. Identidad de economía social y solidaria, de pertenecer a una red y un poco en relación a esa legitimación comunitaria que buscan las organizaciones cuando entran o participan en este tipo de redes. Sí. En cuanto a los recursos menos utilizados en este caso, pues bueno, se mencionaban que serían como los talleres, formaciones o subvenciones ofertados por esta red. ¿Al fin y al cabo esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿O cuál puede ser la razón principal? Pues al final, al ser redes transversales y no sectoriales, por ejemplo, en este caso, FIARE, que es una entidad de servicios bancarios, de finanzas éticas, es un sector muy específico. Por lo tanto, muchas de las formaciones o talleres o convocatorias de subvenciones que les pueda llegar, que les pueda ofrecer REAS, pues no les sirve, digamos de esa manera. Y bueno, y luego sí que hay una cosa interesante en cuanto a a las propuestas sobre otros mecanismos de participación que se puedan implementar o nuevas estrategias de intercooperación que para las entidades pudiera ser interesante, pero que por diferentes razones no se realizan, y esto se repite bastante, sería la de reforzar la estructura de la red. Al final, lo que se intuye, lo que se palpa en el proyecto que hemos visto y con las entrevistas que hemos realizado es que, finalmente, por una parte al buscar las propias entidades en esas redes objetivos más inmateriales, de legitimación comunitaria, de dar sentido o reforzar el proyecto en torno a unos valores concretos, etcétera, etcétera, y establecer una red, una alianza con otras entidades, al final las propias redes no tienen una estructura sólida. porque al final tampoco ofrecen unas herramientas o unos recursos materiales, como puede ser, como ha comentado en el caso de la agrupación de Montragón, que tiene una cooperativa de segundo, tercer grado, y tienen mecanismos económicos, puramente económicos, de intercooperación. Como no suele ser el caso de estas redes, pues una de las cuestiones que se repite es el de intentar reforzar la estructura de la red para poder ofrecer más recursos y también para facilitar la participación de las propias entidades en las redes. Bueno, voy a dejarlo ahí, el caso de FIARE, y pasaríamos a ver, por ejemplo, el de Iriticat, que es una entidad creada en el 2012. Bueno, su sector de actividad sería el de la asesoría en desarrollo local y urbanismo desde una perspectiva de economía social transformadora y se adhiere a la red Ola2COP en el año 2014, es decir, eran los dos años de crearse este proyecto. Bueno, en cuanto a los motivos de adhesión, una vez más se repite y el principal motivo es el de la afinidad política, el de la afinidad en torno a unos valores de Ola2COP, de hacerle frente al sistema capitalista en ofrecer una alternativa económica, socioeconómica diferente, alternativa, y entonces, y con ello, junto a esos motivos de adhesión, también destacaban, por una parte, el visibilizar otros modelos, porque se entiende que al ser parte de una red que ya no es solamente una entidad sino que parte desde una red, si alimentamos esa red que tiene vocación transformadora de visibilizar que se puede hacer economía de otra manera, que no sea de manera capitalista, bueno, eso ayuda a visibilizar en la sociedad esos modelos alternativos. Entonces, ese era otro de los motivos de adhesión. Y junto a ese motivo o ese objetivo de visibilizar esos modelos alternativos de poder incidir políticamente en el territorio. Sí. Bueno, y junto con ello, en cuanto a preguntados por qué es lo que más necesitan las organizaciones de economía social y solidaria cuando se integran o cuando se adhieren a estas redes, bueno, básicamente, repetimos un poco la idea de ese objetivo inmaterial, ¿no?, que está muy ligado a la afinidad política que comparten las entidades que se adhieren a estas redes, ¿no? Y, entonces, digamos que buscan ese sentido de pertenencia, compartir una misma narrativa de hacer economía, ¿vale? Y, por otra parte, también se identificaban otros objetivos más materiales, como podrían ser la formación que se puede obtener desde las propias redes, que pueden ofrecer las redes, acceder también a nichos de mercado en cuanto a, un poco tirando por la idea del mercado social, ¿no? Al final, las entidades, muchas veces, lo que se ve es lo que ha comentado Eneko, es que las entidades que comparten una misma red, en este caso de economía social y solidaria o de transformadora, bueno, tienen tendencia a, si yo necesito un proveedor, voy a buscar en la propia red con la que me identifico una entidad para proveerme. y, de igual manera, voy a poder acceder a nuevos clientes porque me asocian a esa red con la que otra entidad se siente identificada, ¿vale? En cuanto a los recursos más compartidos desde la red, en este caso sí que le dan importancia a la formación, tanto a la formación en cooperativismo como a la formación política, ¿sí? Y un poco ahí tiene importancia el proyecto de emprendimiento de Copfábrica que lleva a cabo la TUCOP. Por otra parte, se comentaba el tema del mercado social, pues esa idea de encontrar clientes y proveedores en la propia red, en esas entidades. Por otra parte, también se utilizaba financiación, los mecanismos de financiación de OlatUCOP, en este caso mediante COP57, pues para hacer frente a los picos de tensión de tesorería, etcétera, etcétera, pues es un recurso que sí se utiliza. Y, por otra parte, también le dan valor a los proyectos compartidos que se generan entre las diferentes entidades que conforman la red. Pues, por ejemplo, está Iriticat, que se dedica un poco a esa asesoría en desarrollo local y urbanismo. Entonces, pues a la hora de presentar un proyecto o realizar un proyecto nuevo, encuentra compañeros de viaje, digamos, en las otras entidades que forman la red. Entonces, realizan proyectos compartidos. Sí. Y, bueno, ya por ir terminando con esta experiencia concreta, pues en cuanto a las propuestas de otros mecanismos de participación o estrategias de intercooperación, se repite un poco la idea de la necesidad de reforzar la estructura de la red. ¿No? ¿Para qué? Para poder tener gente, pues, por ejemplo, para dinamizar o supervisar proyectos que se puedan dar en la propia red. Hablaban, por ejemplo, una persona que se encargue de ver lo que está haciendo cada entidad y ver qué sinergias se pueden buscar. Sí. Para también crear grupos de trabajo específico. Entonces, ¿esto por qué sale recurrentemente el tema de reforzar la estructura de la red? Porque muchas veces lo que les ocurre a las entidades de Economía Social y Solidaria que participan en estas redes es que tienen muy poca capacidad de participar en la red. ¿Por qué? Porque les faltan recursos, básicamente, de tiempo y de gente para dedicarse a participar activamente, más activamente en esas redes. En el caso de muchas entidades, lo que se ve es que quieren participar, participan en lo que pueden, pero quieren participar más. En realidad, si pudieran, participarían más. Y no participan por esa falta de recursos, porque no llegan. Porque al final, pues el día a día les va comiendo. Entonces, esa idea de reforzar la estructura de la red sí que es algo como muy recurrente. Bueno, ya nos hemos pasado como 10 minutos. Entonces, creo que voy a dejarlo aquí. Porque, bueno, un poco, básicamente, yo creo que se ha quedado claro cuáles son los, digamos, los puntos más representativos de estas entrevistas que hemos realizado. Y luego, si alguien tuviera alguna duda o algo que decir, pues que lo diga y ya responderemos. Es que recasco. Que recasco en ECOITS, ETA, ARATS. Si queréis, como van a ser dos bloques, que van a hablar del mismo tema, pero bueno, uno, como es esta la investigación, va a ser un poco más teórico y luego le vamos a dar paso a veñar con casos más prácticos. Si queréis o tenéis alguna pregunta sobre este bloque en concreto, la podéis hacer ahora o, si más adelante tenéis, al final de la sesión también, pues también, ¿eh? Pero bueno, si tenéis alguna en concreto ahora, pues adelante. Parece que no. Yo tengo algunas, pero me las voy a guardar para el final, porque tampoco voy a ser yo el que me tire piedras al tiempo de la formación, del tiempo que tenemos, pero si nos queda un poco de tiempo, me gustaría comentar alguna preguntilla. Y si nadie tiene nada que comentar, pues si os parece, podemos darle paso. Le damos paso a veñar. Gracias por la invitación, Ernesto, y a Economistas Sin Fronteras. La verdad es que, ¿no? En su día nos acostumbramos a hacer formaciones online, pero he perdido la costumbre porque estoy, ¿no?, mucho más acostumbrado a hacerlo en grupos pequeños y, ¿no?, cara a cara y, bueno, a ver cómo sale, ¿vale? Es un reto porque es verdad que hace año y medio así que no hacía una formación de este tipo, ¿vale? Eso, lo que hemos comentado antes entre Ernesto y yo es que si queréis cortar también mi intervención en cualquier momento con una pregunta desde el chat o directamente, que no hay problema. O sea, de hecho, incluso será interesante. Lo que voy a tratar de hacer es llevar un poco a la práctica, ¿no?, lo que han estado comentando desde Getsky. Es verdad que nosotros también, como la BatuCop, hemos participado, ¿no?, en esa investigación de Nescalin, entonces me veo bastante, ¿no?, reflejado en lo que comenta. Pero, bueno, yo sí que voy a hacer eso, tratar de llevarlo a ejemplos, pero ejemplos que parten desde el yo y desde el nosotros más particular, ¿vale?, para darle un poco también ese contraste no es una visión general, aunque trataré también de dar una visión general, pero siempre desde la posición de Talayos, mi cooperativa y de HolatuCop, que es nuestra red principal de intercooperación, ¿vale? Digo esto también porque, bueno, me parece interesante también que tengáis esa visión particular, ¿no?, de por qué, cómo, con qué problemáticas participamos en las redes de intercooperación. Bueno, tenemos una visión general de lo que es la intercooperación y ahora entro un poco en ello, pero lo cierto es que desde que pones el cuerpo, ¿no?, el cuerpo propio, pero también el cuerpo de tu, ¿no?, organización cooperativa haciendo intercooperación, yo creo que las cosas se ven de forma muchísimo más definida. Eso, yo soy socio trabajador de la cooperativa Talayos, ¿no?, hago labores de gerencia, pero en mi labor diaria también gran parte de mis horas las dedico a temas de intercooperación, ¿vale? Voy a ir desgranándolo luego con ejemplos, pero es importante decir que en muchas cooperativas no hay esa opción de que una persona, ¿no?, de la cooperativa dedique muchas horas, ¿no?, de sus horas de trabajo a la intercooperación. En nuestro caso, en Talayos Cooperativa, tenemos, diría que es el lujo, el lujo como algo necesario, ¿eh?, pero es el lujo de que sí, tenemos tiempo para dedicar. Nuestra cooperativa es una cooperativa informática, en México, entonces diría que, ¿no?, el valor añadido de nuestras horas de trabajo es alto. Entonces eso nos permite, ¿no?, dedicar tiempo a este tipo de cuestiones y somos conscientes de ello, ¿eh? Eso hace que también tengamos que ser conscientes de que no todas las cooperativas ni todas las personas cooperativistas que participan en nuestras redes tienen el mismo tiempo, ¿eh?, que ese creo que es el factor clave a la hora de intercooperar. Eso ya lo han... Pero el tiempo es el mayor limitante a la hora de intercooperar. Eso, desde Getsky nos dirán igual, más claramente, pero yo diría que de los principios cooperativos el menos utilizado, el menos practicado realmente, aunque parezca mentira, es el de la intercooperación. De hecho, en Euskal Herria, ¿no?, en los tres territorios administrativos de Euskal Herria, en el País Vasco francés, Nafarroa y el País Vasco, hay muchísimas cooperativas que participen activamente, ¿no?, en redes de intercooperación, somos minoría. Yo diría que no llegamos ni al 10% de las cooperativas existentes las que participamos de forma activa, consciente y política, diría yo, en eso tenemos a Reas Nafarroa y Reas Euskadi, a la red de Mondragón, a la red de Icastolas, que son cooperativas de, ¿no?, de Eskunsa, de... eso, de enseñanza, ¿eh? Pero más allá de estas redes de intercooperación, hay federaciones, pero yo ya matizaría, ¿no?, ese nivel de federación como intercooperación real, ¿no? Esto es un debate, bueno, no... si queréis luego en las preguntas podemos entrar un poco en esto, pero, bueno, no es el tema de hoy, pero eso, la dificultad de intercooperar y por falta de tiempo, por una parte, y yo diría también, por otra parte, por la propia despolitización del cooperativismo, ¿no? El cooperativismo en general ha pasado por una fase de despolitización muy profunda y yo creo que eso ha marcado mucho a la hora de participar menos o de crear menos redes, ¿no?, de intercooperación. Apuntan, ¿no?, los compañeros de Eski, que una de las razones más importantes de intercooperar es la visión política y si tenemos un cooperativismo, ¿no?, despolitizado, seguramente, ¿no?, esa pulsión, ¿no?, de intercooperar, pues, estará atenuada y yo creo que es, en gran parte, es lo que ha pasado en el cooperativismo, por lo menos aquí, en Euskal Herria, ¿eh? Luego ya a la hora de hablar sobre cooperativismo me gusta matizar mucho porque según desde qué punto o desde qué territorio hablemos, seguramente, ¿no?, la visión del cooperativismo es diferente y eso yo también decir que hablo desde el cooperativismo de Euskal Herria, ¿vale? En principio, bueno, haré mi intervención que ya he empezado en tres bloques, uno más teórico porque, aunque partamos de la práctica, nos gusta hacer también teoría, ¿no? Igual desde una visión justo al revés de lo que se hace, ¿no?, normalmente desde la academia, pero nosotros desde la práctica también creamos teoría, ¿eh? Entonces, me gustaría introducir algunos matices teórico-prácticos que sí hemos trabajado durante estos últimos años sobre la intercooperación, ¿vale? Luego, en un segundo bloque, haré un despliegue de casos prácticos de intercooperación donde participamos directamente que es lo que creo que le da valor, o sea, explicaré casos de intercooperación donde participamos, ¿vale? Y los iré desgranando y cualquier pregunta que tengáis sobre estos casos también, pues, realizáis esas preguntas y las vamos extendiendo, ¿eh? Y luego finalizaré con los retos que vemos, ¿no? Desde esa aplicación real de la intercooperación, ¿vale? Con qué retos nos estamos encontrando en este momento que yo creo que es importante, bueno, dar a conocer, ¿vale? No utilizaré ninguna presentación, sí os enviaré una pequeña presentación que utilizamos en cofábrica para dar un poco de contexto a la intercooperación, pero se lo pasaré a la organización para que luego lo distribuyan porque, bueno, prefería no entrar demasiado en esa parte teórica de mi intervención, ¿vale? Pero, bueno, lo que voy a comentar lo tenemos por escrito en un PowerPoint y, bueno, pues, lo recibiréis, ¿vale? Eso. Para empezar, comentar lo que he comentado antes, ¿no? El sexto principio, ¿no? del cooperativismo es el de la intercooperación, pero si vamos, ¿no? a la web de la ACI y vemos cómo define, ¿no? o cómo explica lo que es la intercooperación, el párrafo es muy, muy sencillo, incluso bastante débil, ¿no? Cooperación entre cooperativas, intercooperación. Las cooperativas sirven de forma más efectiva a sus miembros y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando con estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales, ¿vale? Para mí eso no define mucho. Está bien que se plantee como un principio cooperativo, ¿no? Uno de los principios cooperativos, pero el desarrollo, ¿no? de lo que es la intercooperación es muy limitado y ahora entraré, pero parte desde la visión de intercooperación como cooperación entre cooperativas, ¿no? O sea, y eso también nos da un marco bastante, bueno, estrecho de actuación, ¿eh? Porque lo que hemos aprendido durante estos años es que la intercooperación no es solo entre cooperativas, abarca mucho más y desde una visión política, ¿no? de la intercooperación tenemos que tener una visión bastante más desarrollada. He comentado antes que, ¿no? Este principio de intercooperación, ¿no? Como principio cooperativo es de los menos utilizados porque el ser parte de una federación, ¿no? No hace que estés intercooperando, ¿no? Porque a la intercooperación hay que añadirle el principio de acción también, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando intercooperamos no solo el ser parte de una red, ¿no? Sea más politizada o menos, ¿eh? Pero en general, ¿no? El nivel de estructuración institucional del cooperativismo ha llevado a ser parte pero no actuar, ¿no? Como tener mecanismos formales e incluso institucionales de intercooperación teórica pero no práctica. Entonces, bueno, iré desarrollando un poco esa cuestión pero nosotros desde cofábrica que luego extiendo la explicación de lo que es cofábrica un poco, ¿vale? Pero desde cofábrica que es un dispositivo de formación en el que participan además también Geski, por ejemplo y Lanki de la Universidad de Mondragón. Sí que en las formaciones que hacemos de las personas acompañantes de proyectos hemos visto la necesidad de trabajar desde nuestra propia visión política y práctica lo que es la intercooperación porque necesitamos que las personas que acompañen proyectos cooperativos sepan lo que es la intercooperación o sepan por lo menos tengan un marco, ¿no? de trabajo para que los proyectos que acompañan que acompañen tengan, bueno, en su estrategia en su forma de presentar el proyecto una visión sobre cómo van a intercooperar, ¿no? Entonces, partíamos del punto en el que los Bidelagón, ¿no? las personas acompañadoras tampoco saben lo que es la intercooperación, ¿no? o tenían una visión bastante reducida de lo que es la intercooperación entonces hicimos hace dos años y el año pasado un trabajo interno de autoformación y auto creación de la idea política de intercooperación para cofábrica, ¿vale? Entonces tenemos como dos resultados que os enviaré por escrito pero uno es la definición de intercooperación que hicimos junto con GESKI también para el sistema de indicadores y eso os lo pasaré por escrito pero hicimos también una definición como, ¿no? más llevadera y cercana de lo que es la intercooperación para, ¿no? los colectivos o cooperativas que participamos en cofábrica y os la leo, ¿vale? y espero que sea lo único que vaya a leer intercooperación la intercooperación es la solidaridad o la cooperación que desde la transparencia y las relaciones entre iguales articulan los diferentes agentes para dar respuesta a las necesidades comunes o para avanzar hacia objetivos compartidos es aquella que integra la dimensión material y que actuando sobre el territorio tiene por objeto la construcción de vidas vivibles, ¿vale? es una definición un poco política, ¿no? porque pone el foco, ¿no? en poder construir vidas vivibles desde el cooperativismo para todas las personas digamos pero introduce luego conceptos como solidaridad y cooperación objetivos compartidos, ¿no? que es lo que antes comentaban desde Getsky, ¿no? de los objetivos políticos, ¿no? que son los que nos unen normalmente pero introducimos también la cuestión de la dimensión material introducimos esto explícitamente también en en la definición porque vemos que esta parte de esta parte material, ¿no? o esta dimensión material de la intercooperación está bastante debilitada porque, bueno es cierto que últimamente, ¿no? en el último ciclo del cooperativismo la intercooperación se da por causas políticas, ¿no? por la necesidad política de intercooperar de unirse de hacer proyectos comunes pero, ¿no? desde una visión política pero creemos que la intercooperación para que sea durable en el tiempo o para que dure en el tiempo tiene que introducir la base material de intercooperación esto es tenemos que politizar también el mutualismo o sea que el mutualismo las herramientas mutuales que vayamos creando no sean meras herramientas sino que sean un objetivo político también en eso si queréis volvemos a eso en la charla pero sí que vemos que hay una pulsión muy natural de politizar la intercooperación desde los objetivos políticos que busca la red pero no desde politizar lo material ¿vale? y ahí vemos que tenemos un reto importante he comentado bueno en la definición también aparece el territorio ¿no? y problematizando un poco la definición clásica de intercooperación ¿no? que es la cooperación entre cooperativas digamos o el marco clásico ¿no? de intercooperación nosotros sí que vemos que al actuar en el territorio y al ser redes de transformación ¿no? económica y territorial como eso la TUCOP la red en la que participamos pero también otras redes cooperativas la intercooperación no se puede enmarcar solamente en esa cooperación entre cooperativas y tiene que tener tiene que introducir la dimensión territorial ¿eh? y cuando intercooperamos en un territorio eh enseguida aparecen otros agentes no cooperativos que pueden ser eh agentes públicos por una parte o sea pueden ser ayuntamientos eh 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 agencias comarcales de desarrollo eh otro tipo de agentes eh públicos pero también eh privados o asociativos eh eh asociaciones eh movimientos sociales eh eh no no institucionalizados que pueda haber en el territorio redes de personas personas concretas que eh eh cuando desarrollamos estrategias de intercooperación aparece. Entonces eh si es real que en los procesos de intercooperación eh participan otros tipos de agentes que hay en el territorio eh tenemos que definir la intercooperación como aquella no eh aquella red de relaciones que se va creando en el territorio para eh bueno para eh realizar eh acciones concretas para conseguir eh no objetivos de transformación eh etcétera o para compartir eh herramientas eh mutuales eh y materiales ¿Vale? Esto es eh la intercooperación cuando la tratamos en el territorio de una forma política nos da unas dimensiones que eh el marco tradicional de intercooperación no daba ¿No? ¿No? Nos da unas dimensiones por una parte eh hacia adentro ¿No? Eh donde donde aparece la necesidad de que ¿No? Los beneficios de la intercooperación o las redes de intercooperación comunitaria dentro de 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 nuestras redes sean eh mucho más eh diversas ¿No? Donde tengamos en cuenta a otras personas que igual no trabajan en las cooperativas pero que están vinculadas eh a nuestras cooperativas eh de forma eh afectiva si que si se quiere decir o de forma social donde ¿No? Eh ¿No? Eh otras personas también son parte de de nuestras redes aunque no sean parte de las organizaciones que que participan en esas redes y hacia afuera ¿No? Lo que he comentado antes eh eh toda toda esa red de agentes sociales políticos eh institucionales que hay en un territorio donde eh pueden ser partícipes de nuestras eh redes de intercooperación y de de nuestras herramientas objetivos y estrategia ¿Vale? Esa 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 igual eh la visión más eh no sé diferente en cuanto al cooperativismo más clásico que podemos eh que podemos eh no sé eh desarrollar y y que es un un reto un reto real porque complejiza mucho ¿No? Eh bueno a la hora de de desarrollar proyectos ¿Vale? Eh en la parte teórica entro hasta ahí luego tenemos también nuestra propia clasificación no de modelos de intercooperación pero no voy a entrar demasiado porque no o sea antes Senecoitz lo ha abordado un poco y y creo que eh eh bueno hay que tener en cuenta que hay diferentes diferentes modelos de intercooperar pero creo que eh ningún proyecto ni red de intercooperación eh eh aborda solo un modelo de intercooperación sino que ¿No? Eh estas redes son en general eh bueno ¿No? Eh pues eh reas tomará eh algunas cuestiones concretas para intercooperar o la tu copo otras pero siempre son como hibridaciones ¿No? ¿No? De de modelos y y de formas de intercooperar ¿No? ¿No? Algunas más eh eh materiales otras más otras más eh igual eh eh con un objetivo de institucionalizarse otras menos eh otras más arraigadas al territorio otras en territorios más amplios bueno eh la cuestión es que no hay una sola forma de de intercooperar y que eh cada proyecto o incluso su organización eh que aborda la inter eh la intercooperación como mecanismo eh bueno utiliza ¿No? Eh formas eh eh mixtas eh eh de intercooperación ¿Vale? ¿Vale? Pero hay una eh eh cuestión también ¿No? Eh eh teórica también que igual es un reto eh porque bueno el trabajo de 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 que es interesante por esa parte porque aborda eh eh las razones para intercooperar ¿No? Eh 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 es muy importante ir explicitando porque en las organizaciones generalmente no no abordamos esa cuestión ¿Por qué intercooperamos ¿No? Eh ahora con los ejemplos será se irá se irá se irá viendo ¿Eh? Pero eh eh no explicitamos demasiado el porqué de la intercooperación y eso nos lleva muchas veces eh a no tener en cuenta eh los elementos necesarios para poder intercooperar ¿No? O sea como y y partiendo desde una visión igual muy politizada ¿No? De la intercooperación ¿No? De la intercooperación muchas veces eh ¿No? Eh hacemos proyectos y redes de intercooperación porque es ¿No? Porque hay que hay que hacerlo ¿No? No eh no no desgranamos bien eh las razones diversas que pueda haber y eh los retos diversos que que yo nos acarrea ¿No? En eso iré ya eh en la parte en la parte final pero eh eh es importante eso eh racionalizar un poco ¿No? Eh las razones de intercooperación para luego poder intercooperar mejor ¿Vale? Esa esa sería eh la idea ¿No? Pero unas pequeñas claves que que sacamos nosotros del trabajo que hicimos el año hace dos años y el año pasado fue que para intercooperar hay que hay que hay que haber una necesidad de intercooperar ¿No? La necesidad eh hay que tener tiempo y paciencia para intercooperar eh hay que buscar formas de gobernanza compartida a la que no estamos acostumbrados aunque ¿No? Nuestras organizaciones sean eh cooperativas y hacia adentro estamos eh acostumbrados a ¿No? A eh eh a participar y a tomar decisiones en en el hacia afuera somos bastante tercos en general porque ¿No? Como tenemos visiones muy elaboradas de lo que tenemos que hacer eh eh el compartir eso con nosotros con otros creo que que nos cuesta la transparencia es una una cuestión muy importante a la hora de intercooperar porque si no hay transparencia entre iguales o sea si no sabemos lo que eh eh ¿No? Lo positivo e incluso lo lo negativo o las dificultades que tiene el otro es muy difícil de intercooperar luego eh en el plano material ¿No? Y y quitarnos tabúes de ¿No? De de cuánto de qué sueldos tenemos dentro de las cooperativas eh eh compartir información económica entre cooperativas eh yo creo que algo que por ejemplo Mondragón hace muy bien con mecanismos automatizados para ¿No? Para la toma de decisiones en intercooperación desde una transparencia absoluta y eso es bastante raro incluso yo diría que en la economía social transformadora solidaria incluso incluso tenemos más tabúes que ¿No? Que que muchas empresas que hacha a las que les achacamos despolitización ¿No? Entonces eh hay que romper con esos tabúes de información económica para poder intercooperar elaborar la visión política de lo que es la intercooperación porque creo que lo hacemos de forma de una forma muy muy espontánea y yo creo que esa politización hay que hay que desarrollarla más el compromiso y la generosidad ¿No? Son temas que bueno parecen ¿No? Así como echadas al viento pero son temas que habría que que trabajar más ¿Vale? Y entro con los ejemplos ¿Vale? Para que se vaya entendiendo eh mejor todo lo que he comentado eh bueno yo soy socio de la cooperativa Talayos pero desde eh nuestra cooperativa la creamos hace hace diez años once ya y ahora eh o la ¿No? Eh la red de intercooperación principal eh en la que participamos eh va a cumplir diez años eh eh para mí la eh la creación de Olatucop está muy unida eh a la creación de Talayos eh en mi caso eh particular porque nosotros cuando cuando creamos Talayos eh tuvimos bastantes problemas diría yo para poder acceder a la información necesaria para poder crear una cooperativa eh tuvimos problemas también a la hora de crear nuestra red de de apoyo eh a la hora a la hora de de poder tener proveedores clientes etcétera ¿No? ¿No? En un primer momento y veíamos que queríamos eh ¿No? ¿No? Desarrollar eh los aspectos principales de Talayos eh junto con otros ¿No? De una forma general pero veíamos que necesitábamos crear una red de eh donde nos viéramos eh reflejados en las otras participantes de la red ¿No? Eh entonces eh desde desde el principio y en ese momento estábamos eh participando en la construcción de ECO 57 Euskal Herria eh eh pero veíamos que necesitábamos una red de intercooperación eh para poder operar como como cooperativa ¿No? ¿No? Que no podíamos operar eh solitario en el mercado eh desde una visión eh ¿No? ¿No? Solo de nuestra cooperativa y que necesitábamos red ¿Vale? ¿Vale? Era la pulsión eh principal eh entonces lo que hicimos es con CO57 con eh algunas otras personas eh afines eh planteamos unos principios eh propios de lo que tendría que ser el cooperativismo eh hoy en día y eh con eso y con una estrategia de actuación eh hicimos un llamamiento abierto eh a cualquier eh cooperativa eh de Euskal Herria que quisiera participar en la red. Hicimos un llamamiento abierto en internet y nos juntamos quince quince eh esto eh quince cooperativas y y agentes en Donosti y decidimos crear la red de una forma bastante así eh activista eh y muy politizada ¿No? Porque los principios eh que planteábamos de adhesión eh libre eh eran unos principios muy politizados y la estrategia que planteábamos también tenía ¿No? Un carácter eh muy politizado eh hoy en día somos sesenta sesenta cooperativas y y organismos los que participamos en Hola tu cop en principio seguimos con los mismos principios pero eh eh sí que vemos que a los diez años tenemos que elaborar mejor ¿No? Esos principios de adhesión porque eh bueno el marco político incluso en torno al cooperativismo eh ha evolucionado en este tiempo ¿No? Eh en ese momento Hola tu com nace en un contexto post crisis ¿No? Muy claro donde la necesidad de juntarse ¿No? Y de operar eh en cuanto ¿No? Al capitalismo de forma conjunta etcétera era eh muy importante desde una visión de transformación eh por una parte eh de de esto de del cooperativismo o sea porque Hola tu cop si si es eh una organización que quiere transformar el cooperativismo como tal quiere repolitizar eh el cooperativismo y estos últimos años eh pues hemos seguido introduciendo eh cuestiones ¿No? Que el cooperativismo más tradicional no no abordaba como era pues la economía feminista la economía ecologista y últimamente ¿No? Eh también eh el cooperativismo eh antirracista ¿No? Que bueno que es una que está siendo una enseñanza y que desde la tu cop pretendemos eh introducir eh en el cooperativismo vasco ¿Vale? Esa es eh ese es uno de nuestros objetivos pero desde el inicio Hola tu cop ha tenido una idea de de transformación por ejemplo también de de los modelos de emprendizaje ¿Eh? Porque por ejemplo Euskal Herria siendo uno de los territorios más cooperativizados del mundo eh los mecanismos de emprendizaje o de creación de nuevas nuevas herramientas económicas empresariales eh 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 el cooperativismo está casi casi diría que desaparecido de ¿No? De de ese marco de de emprendizaje digamos eh más hegemónico ¿No? Eh nosotros lo que queremos es cambiar el modelo de emprendizaje y que eh el modelo principal en Euskal Herria en nuestros territorios de creación de nuevos proyectos económicos eh tenga tenga el cooperativismo como referente por lo menos y que tenga ¿No? Eh los valores de la economía social transformadora solidaria como eh ejes también para cualquier proyecto eh en eso hemos hecho un trabajo bastante importante y de ahí nace el segundo eh proyecto que os quiero presentar que es cofábrica eh eh cofábrica eh eh es un proyecto de intercooperación pero en este caso más que una estructura de intercooperación es un proyecto de intercooperación ¿No? Hay un poco la también la diferencia ¿No? En unos momentos de estructuración intercooperativa y en otros casos de acción eh intercooperativa que en este caso sería una acción una acción que que se está desarrollando desde hace eh ocho años donde participa GESKI también eh la Universidad Pública eh del País Vasco y participa también eh eh la Universidad de Mondragón eh es una eh herramienta o un dispositivo eh que hemos creado para poder eh emprender eh en economía social eh cooperativa ¿No? Aquí eh le metemos el elemento cooperativo porque eh el marco en el que trabajamos es el de la economía social eh más transformadora ¿No? Desde la base de la economía solidaria, economías transformadoras, pero eh con el cooperativismo como herramienta eh principal de de desarrollo eh eh económico eh eh en principio tenemos eh damos eh formación, acompañamiento a proyectos y luego eh damos también, hacemos también la fase de intercooperación de esos proyectos creados ¿No? Tenemos como tres eh tres eh elementos ¿No? La formación, el acompañamiento del propio proyecto, pero la dimensión más territorial o de intercooperación de ese proyecto ¿No? Le damos la importancia a que los proyectos creados tengan un marco eh un marco de actuación eh también eh en el ámbito de la intercooperación que es lo más difícil eh o sea porque eh a los proyectos nuevos es en muchos casos eh a los que más les cuesta también entrar en en procesos de de intercooperación ¿Vale? Pero tenemos eh aparte de esto que ofrecemos eh ¿No? De forma abierta tenemos eh un marco también de de reproducción de los dispositivos de 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 emprendizaje social cooperativo ¿Vale? Entonces tenemos por una parte eh una escuela eh de personas acompañantes de proyectos que para nosotros es la parte más importante diría ¿No? Porque podemos eh eh teorizar mucho, etcétera, pero si si no tenemos personas que puedan acompañar proyectos es nuestro límite de de actuación ¿No? Puede haber cien proyectos eh interesantes pero si no las podemos eh acompañar de forma adecuada eh no estamos eh eh no sirviendo de alguna forma ¿No? A la necesidad que que surge del territorio de eh de crear proyectos cooperativos ¿Vale? Entonces tenemos una escuela donde vamos formando eh año a año eh a las personas acompañantes de proyectos y al lado de eso tenemos la la parte de sistematización e investigación que trabajamos con Getsky y con y con Mondragón y y es la de ir sistematizando ¿No? Y recogiendo tanto el conocimiento las herramientas o eh el nuevo conocimiento necesario para los retos que van apareciendo en los procesos de de creación de proyectos ¿No? Entonces eh eh hacemos eso de forma bastante intensiva y lo bueno es que lo tenemos todo eh 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 en abierto todo en euskera eh gran parte en castellano eh pero todo eh todos los trabajos eh y herramientas eh que vamos haciendo las vamos publicando en un Moodle que en principio es de acceso abierto ¿Eh? Si entráis eh 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 a la página de cofabrica.deus eh encontraréis la información necesaria para acceder a ese Moodle hay que inscribirse pero es eh es una inscripción abierta y podéis eh encontrar toda la información. Otro proyecto clave en Euskal Herria ¿Eh? ¿Qué hora es? Eh no tengo eh eh son menos cuartos las doce menos cuartos menos cuartos vale vale voy acelero un poco pero no para dejar un tiempo también para para poder hablar. Vale eh Otro proyecto clave eh para mí en en esto en 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 el ecosistema de intercooperación ¿No? ¿No? Que se está abriendo en Euskal Herria es COV57. O sea eh desde Talayos y Holatuko participamos eh activamente en la herramienta de ¿No? Que es una cooperativa de servicios financieros pero es una herramienta de intercooperación clarísima ¿No? Donde intercooperamos poniendo nuestros fondos ¿No? ¿No? A disposición de las demás eh eh ¿No? Eh socias de de la cooperativa. Entonces es una para mí es una herramienta mutual clara ¿No? Eh donde mutualizamos nuestros ahorros eh cooperativos para eh ayudar a a los demás eh proyectos cooperativos o a hacer nuevos eh nuevos proyectos a invertir eh eh solucionar problemas ¿No? ¿No? En en momentos eh delicados del del propio proyecto ¿No? Que pueden ser desde proyectos desde problemas de de tesorería puntuales a necesidad de financiación de de subvenciones por ejemplo ¿No? ¿No? Que es el producto que más que más se utiliza en COV57 es el adelanto de subvenciones ¿Por qué? Porque las propias subvenciones públicas ¿No? nos causan eh problemas reales ¿No? Eh y eh bueno tener una herramienta a mano ¿No? ¿No? Donde podamos adelantarnos a nosotras mismas las subvenciones que recibimos es la hostia o sea entonces eh 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 para nosotros eh eh una herramienta clave eh eh tanto para la resiliencia ¿No? Desde una visión intercooperativa de la propia red de la tu cop por ejemplo ¿No? 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 Es el participar en la red de COV57 pero eh eh también desde una visión de ¿No? ¿No? Eh volviendo al trabajo de Vesky en el scaling ¿No? De de subir en escala ¿No? Eh ya que ha dicho y es real que no nos gusta eh subir en tamaño digamos ¿No? Pero pero nuestros retos sí son de escala eh es imprescindible tener herramientas eh de financiación autónomas ¿No? O tenemos herramientas de de financiación autónomas y tenemos capital social acumulado en colectivo o no vamos a poder abordar ese tipo de procesos ¿No? ¿No? Porque si no eh o necesitaríamos de capital externo ¿No? Eh con una visión más capitalista o necesitaríamos de una una un estado de de subvención eterno ¿No? 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 Eh con las administraciones públicas que al final nos quitaría también eh autonomía ¿Eh? Entonces necesitamos eh esto ¿No? Eh financiación propia y por eso yo ¿No? Eh utilizo estos tres ejemplos ¿No? Eh desde Talayos participamos en Hola tu cop es nuestra red diríamos eh política de 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 relaciones eh cooperativas eh cooperativas y con el territorio ¿No? ¿No? O la tu cop es la la institución eh de intercooperación eh de intercooperación central para nosotros eh cofábrica es eh diríamos que eh como el proyecto de intercooperación eh que nos ayuda a reproducirnos eh ¿Eh? Eh y a generar conocimiento eh y con 57 es más sería cofábrica sería un poco eh reproducción y también reproducción de 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 la parte política ¿No? ¿No? De lo que es eh o la tu cop la economía social etcétera y con 57 sería como eh nuestra red de intercooperación mutual ¿Eh? Utilizo esto para para hacer ver también que una cooperativa pequeña ¿No? Eh en Talayo somos diez personas trabajadoras pero nosotros en Talayos vemos la necesidad de participar en estos tres proyectos ¿Por qué? Porque necesitamos esa parte política esa parte de reproducción ¿No? Eh y de y de formación ¿No? Continúa eh de lo que es la economía social pero necesitamos también la parte material ¿No? De financiación eh para nuestros proyectos ¿Eh? Entonces esto sería lo básico pero eh los retos que nos encontramos en el territorio eh eh nos llevan eh eh nos llevan a intercooperar también desde Talayos en otra en otros proyectos ¿Eh? Eh y estos los desgrano de forma más eh eh rápida ¿Eh? Por ejemplo desde Talayos eh participamos en Tex que es eh una asociación eh de economía social que hemos creado para unir a las empresas cooperativas que trabajamos con eh tecnologías libres. Aquí diríamos que es como un hola to cop sectorial ¿No? ¿No? Le damos muy eh o sea nuestra participación eh estratégica en hola to cop es importante es intersectorial pero desde una necesidad más eh concreta para participar estamos creando esta red sectorial ¿Por qué? Porque esto nos abre un eh un abanico de posibilidades de relacionarnos con otro tipo de empresas que no participarían desde una visión desde una visión también desde una visión ¿No? 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 No tan politizada pero sí eh más eh no sé más del día a día aunque tampoco es totalmente cierto porque esto nos permite eh subir un poco en escalda en proyectos de tecnologías libres ¿No? En los que el desarrollo de tecnologías libres es muy importante pero está muy atomizado. Entonces esto nos hace poder ir articulando poco a poco también una idea de la tecnología muy política que es el de las tecnologías libres. Entonces nos da capacidad de politizar también en el ámbito tecnológico. Luego hay otro proyecto que por ahora tiene nombre en clave que es Herná Muñá y es la idea de otra idea sectorial de ir haciendo una red de intercooperación de comunidades energéticas. Desde una visión también politizada y de modelo comunitario de comunidades energéticas porque el mundo de las comunidades energéticas está siendo una guerra bastante interesante. Porque dentro de lo que tendría que ser el marco de la economía social en Euskal Herria están participando empresas como Repsol, etcétera, que nosotros no vemos que tendrían que ser parte de esta red de comunidades energéticas. Entonces lo que estamos creando es una red de apoyo, sobre todo, y de afrontar necesidades conjuntas de las comunidades energéticas de base que están saliendo en el territorio. Sí, va a ir a tu bella. Sí, va a ir. Sí, córtame, sí. ¿Qué tiene que ha levantado la mano? Coméntale, Diego. Bueno, bueno, simplemente deciros que la corriente es similar a Goyener, no tiene la estructura que tiene Goyener. Estamos en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes y participamos en una, se llama coalición por la energía comunitaria, que precisamente esto, empezar a trabajar en comunidades energéticas, pertenece a muchas comunidades energéticas y no tiene, o sea, no es tanto algo como de estructura cooperativa, sino que lo que se pretende es que la gente que está formando comunidades energéticas, pues tenga un punto de encuentro y empezar a reunir documentos técnicos, o sea, también que tenga un poco de apoyo, ¿no? De, oye, esto lo hemos transitado antes, ¿no? Entonces, molaría hablar de este asunto porque efectivamente sí, los de Total, los de Repsol, los de F, es una pasada. Llaman comunidad energética, o sea, le ponen el nombrecito, pero en realidad es una cosa completamente vertical, absurda y, por supuesto, está para que ganen dinero. Simplemente eso es un apunte, que estamos en la coalición por la energía comunitaria y que molaría integrar esfuerzos en esto de cooperar. Sí, sí. De hecho, mañana tenemos una reunión con Goyener, porque Goyener es socia de Ola2Cop también, para tener un poco de contexto. O sea, Goyener participa en la red de San Reas y en Ola2Cop también. Entonces, aquí la cuestión cuál es, que todos los retos o procesos de creación de nuevas cooperativas en un sector concreto, enseguida dan la necesidad de juntarse, ¿no?, para poder intercooperar, porque los retos son muy parecidos, ¿no? Lo mismo está pasando con el sector del cooperativismo de vivienda de cesión de uso, ¿no? O sea, enseguida sale la necesidad de juntarnos los proyectos que estábamos trabajando en ese ámbito para poder abordar los retos conjuntamente y no estar cada uno haciendo toda la carrera y todo el esfuerzo de forma solitaria, o sea, que es la idea principal de intercooperación, parte de esa necesidad de... Siempre digo que si hay esa necesidad, o sea, encontraremos el tiempo suficiente para poder articularnos, ¿no?, en las redes o en los proyectos que necesitemos, ¿no? Otros dos ejemplos, y con estos términos que estamos abordando en este momento, y son nuevos, uno es cofábrica de Goal de TIC, y un poco siguiendo la estela del trabajo que está haciendo Migres en Barcelona, que es una asociación de cooperativas de personas creadas por personas migradas, en Euskal Herria también estamos tratando de articular desde la formación y desde la visión de cofábrica de una red, ¿no?, de cooperativas creadas por personas migrantes, ¿no?, que es una cuestión muy en la sombra, digamos, porque los esfuerzos necesarios para crear cooperativas por parte de las personas migradas son enormes. Yo creo que está llegando a un punto de articulación muy interesante, y en Barcelona, en ese caso, tienen un punto de articulación súper interesante que os invito a conocer, que se articula en el Ateneo Cooperativo de Barcelona, en Cópolis, y que ha tomado forma asociativa, y es Migres, y tenéis información en internet, Migres, SS, al final, pero lo que estamos tratando en Euskal Herria es de acercar todas las herramientas cooperativas que tenemos a disposición para que las personas migradas, desde un sujeto propio, puedan crear cooperativas, puedan incluso politizar el cooperativismo vasco desde la visión de colonial e inmigrantes, sí, como has escrito, Diego, está bien, vale, es otro reto, ¿no?, pero ese reto también enseguida nos da la necesidad de intercooperar. Y un último ejemplo de intercooperación en el que estamos trabajando es el de Legelab, ¿no?, estamos viendo que toda esta articulación intercooperativa, o cuando estamos creando nuevas cooperativas en el territorio, nos están causando, o sea, la necesidad de conocimiento jurídico es cada vez más limitante, esto es, o tenemos conocimiento jurídico propio, enredado, ¿no?, construido entre diferentes, o siempre nos topamos, ¿no?, tanto con las leyes o con el secretario, interventor de turno del ayuntamiento, que no quiere dar facilidades a la cooperativa energética que queremos crear en nuestro pueblo, ¿no? Ese tipo de cosas que hasta ahora hemos, diría yo, que externalizado mucho. Aquí lo que hemos visto es que necesitamos crear un proyecto, en este caso es un proyecto, donde nos juntemos agentes que tenemos necesidades jurídicas y agentes que tienen conocimiento jurídico para poder desarrollar ese conocimiento jurídico o incluso, en un momento concreto, crear nuevos dispositivos jurídicos, incluso planteamientos de nuevas leyes o de transformación de algunas leyes para que se puedan amoldar mejor a la realidad que tenemos. Y estamos también en eso con, bueno, creo que con Getsky ya tenemos alguna relación, pero esas necesidades salen sobre todo desde cofábrica, pero pues hemos hecho relación con un despacho jurídico cooperativo muy importante y la idea es la de ir generando esa estructura de intercooperación, porque los retos son muy grandes, han apuntado los retos de escala que nosotros vemos cada vez más importantes, esto es, si queremos desarrollar un cooperativismo que no se infle, que cada estructura no sea cada vez más grande, sino un cooperativismo en red, pero que llegue a abordar retos complejos desde el cooperativismo, necesitamos ganar escala y para eso necesitamos intercooperar e inventar formas de intercooperar. Necesitamos también abordar los que van saliendo del territorio, porque cuando nos relacionamos con el territorio, los retos que salen son cada vez más complejos, más difíciles de abordar, pero más importantes y más necesarios. En este momento, un ejemplo, por ejemplo, a nosotros, Aula2Cop, nos ha llegado el reto de abordar el tema del despoblamiento en el Pirineo Navarro. Desde el Pirineo Navarro nos pidieron a ver si podíamos hacerles un planteamiento de cómo crear estructura de economía social en el Pirineo para que fuera una herramienta contra el despoblamiento y para que las personas que viven y trabajan allí puedan permanecer. Entonces, retos que para nuestra asociación son muy grandes, pero que el territorio nos pide abordar y que tenemos que abordar, pero no hay otra forma que hacerlo intercooperando. Pero para esto, los temas claves de la politización de la intercooperación, del tiempo necesario para la intercooperación y de la participación de las cooperativas y de las personas en estos procesos, proyectos, asociaciones de intercooperación, es otro de los retos más importantes con los que nos encontramos. En Aula2Cop, por ejemplo, nos hemos pasado año y medio decidiendo cómo tiene que ser Aula2Cop en el futuro y cómo nos tenemos que organizar para poder abordar todos estos retos que estoy comentando. Ahí aparece la idea de cómo tienen que participar las diferentes cooperativas, qué tiempo tienen que dedicar. Si todas las cooperativas pueden dedicar el mismo tiempo a estas redes de intercooperación, la respuesta es no. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar fórmulas mixtas que nos puedan valer a todas? Y yo creo que hay otro reto que aparece, y esto lo dejo ya abierto, es con qué formas jurídicas nos tendríamos que organizar para abordar los proyectos de intercooperación o las asociaciones o instituciones de intercooperación. En eso, por ejemplo, en Aula2Cop estamos tratando de decidir qué forma tendría que tomar Aula2Cop. Ahora es una asociación, pero tendría que ser una organización con diferentes formas jurídicas, una organización de segundo grado, una organización asociativa para lo político y una cooperativa de segundo grado para lo operativo. Bueno, estamos respondiéndonos a esas preguntas. Entonces, yo con esto termino y cualquier pregunta que queráis hacer sobre cualquier ejemplo que he comentado o cualquier otro ejemplo que tengáis de intercooperación, como has comentado tú, Diego, abierto queda. ¿Vale, Ernesto? Qué ricasco, Beñán. Muchísimas gracias. Pues sí, también recogiendo un poco el cable de esta última frase que has dicho, a mí me parecería interesante que los participantes que quedamos, aunque somos poquitos, nos podáis comentar un poco si vosotras y vosotros tenéis esos proyectos, como ha comentado Diego con la corriente, pues si vosotros también tenéis algún proceso de intercooperación que podáis compartir o que queráis compartir con nosotros. Porque sí que nos parece muy importante y muy interesante este trabajo que se está realizando desde en Euskal Herria con Holacocop y con las diferentes redes. Y yo, particularmente, al final, con la potencia y con el pozo cooperativista que existe en Euskal Herria, pues me quedo un poco con poca información sobre los otros procesos de intercooperación que se están creando en otras partes del Estado. Entonces, no sé, por si queréis compartir algo con Ramón, Lucía o Jorge. Bueno, pues comento un poco yo. Bueno, yo soy parte del Consejo Rector de Energética, que también es un poco como compañeros de la corriente aquí en Castilla y León. Y bueno, aquí también formamos parte de la coalición que ha comentado Diego. Y bueno, pues aquí un poco tenemos, sobre lo que habéis comentado de la intercooperación, pues a veces la dificultad en un territorio amplio como el nuestro, hacer que esa intercooperación sea realmente efectiva. Porque nosotros, por ejemplo, Reas, Castilla y León, lo formamos 15 entidades entre las que está Energética. Pero a veces que como que cuesta decir, bueno, pues esto tiene un sentido, cuesta reunirnos, cuesta tirarlo para adelante como algo que realmente aporta. Aunque sí que la gente intenta conectarse a la reunión online, acudir tal, pero encontrar un poco metas, digamos, o cosas concretas para que eso realmente sea efectivo y digan, pues el Reas Castilla y León me aporta. Estamos un poco en esa definición. Llevamos tiempo también con el tema del mercado social. Lo que pasa es que, claro, una comunidad tan amplia como la nuestra, pues es complicado. Es complejo a lo mejor plantearlo a nivel autonómico. Estábamos viendo a lo mejor plantearlo a nivel de las ciudades y los alfod y a partir de ahí, pues ver hasta dónde podría llegar, a nivel provincia. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco viendo fórmulas de intercooperación, ¿no? Y luego, pues eso, a veces, pues dar sentido. Yo, por ejemplo, desde Energética, muchas veces nos planteamos eso. O sea, al final perteneces a muchas redes, pues un poco dar coherencia a todo eso y que realmente la intercooperación no sea algo, venga, que me apunto, como habéis comentado, me apunto a tal, sino que sea algo realmente que pueda servir como transformador, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tanto en Reas, Castilla y León, como en Energética y, bueno, pues es un poco las vueltas que al final os un poco lo habéis comentado, darle sentido a las intercooperaciones, ¿no? Lo que no sea algo de apuntar, sino que sea algo con sentido. Entonces, es un poquito lo que desde aquí, desde Castilla y León, desde Burgos, os puedo un poquillo comentar. Sí, es muy interesante lo que dice Ramón y también recogiendo un poco la parte de la investigación también y, bueno, lo que ha comentado también Beñat, que es el sentido este de la politización, ¿no? Que yo lo traduciría y no sé qué opináis también, Beñat o Annecoitre o Arat o quien quiera, con que al final responde a la politización a un sentido comunitario, ¿no? Que al final la politización es parte de sentirse identificado con un marco comunitarista común dentro del proceso de intercooperación o de la red, ¿no? Tanto de la estructura como de la acción, ¿no? Entonces, no sé si… Bueno, por matizar ese asunto… Sí, por matizarlo, yo sí que veo que cada proyecto o estructura de intercooperación, porque nosotros participamos, pues, habéis visto, ¿no? En siete proyectos en Hola2Cop, pero aparte otros seis proyectos de intercooperación. En cada uno, el nivel o el marco… Perdón, que te pese. A ver… Hemos perdido a Beñat. Se ha salido de la conexión. Se ha caído. Ah, no, no. Creo que no lo sigo teniendo. Bueno, no sé. Bueno, sí, escuchamos. Vale. ¿Beñat? No. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. No, lo que estaba comentando es que el nivel y el marco de politización en cada proyecto es diferente porque cada proyecto de intercooperación tiene que elaborar el suyo, ¿no? Su marco político. Y esto es interesante porque al final le da bastante diversidad al asunto. Para mí, la clave está en politizarse, teniendo en cuenta el marco territorial o el marco comunitario territorial en el que actuamos. Y que esa politización responda realmente a las necesidades de transformación sociopolítica que nos podamos encontrar en ese territorio. Desde la TUCOM trabajamos sobre todo el marco de Euskal Herria, ¿no? Entonces, para nosotros en ese marco es muy, muy importante abordar el tema de división administrativa que tenemos, incluso división cooperativa que tenemos en el marco de Euskal Herria. Ese es un caso, pero otro ejemplo, ¿no? El de TEX, ¿no? La red de intercooperación en tecnologías libres. Pues en este caso, lo que nos politiza o el marco de politización es más el de las tecnologías libres, ¿no? El crear un marco de politización para esa comunidad de personas y empresas que trabajamos con las tecnologías libres, ¿no? Entonces, es saber leer siempre bien a qué comunidad respondemos desde ese proyecto y saber leer en todo momento esas necesidades que puedan ir veniendo y cómo nos organizamos para poder responder a esas. Es una cuestión que no es de una sola visión política, sino el saber desarrollarte también según sean las necesidades y la articulación de tu comunidad. Vale, yo por añadir algo no sé si estaríamos en tiempo, pero a mí me interesa mucho la hipótesis que planteas, Ernesto. Además, es un poco de la que partías en tu trabajo de fin de máster, ¿no? O sea, la relación entre la intercooperación y la comunidad o lo comunitario. Yo creo que esto tiene una lectura muy política también de considerar que hoy en día probablemente los retos del siglo XXI, todos los retos pasan por tratar de comunidades, por reforzar las comunidades que han sido previamente debilitadas por años y años de neoliberalismo, consumismo, etcétera, 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 ¿no? Toda esta tendencia de que ya preveía Polanyi en su época de considerar que las economías de mercado pues básicamente lo que hacen es debilitar comunidades, ¿no? De debilitar colectividades. Y entonces lo comunitario aparece en la economía social y solidaria, lo comunitario aparece en distintas dimensiones y digamos que limita también su propia evolución. Lo primero es una comunidad de trabajo, una comunidad de trabajo que se quiere realizar en base a otros valores y con otras aspiraciones, ¿no? Eso es lo primero, o sea, fortalecer las comunidades de trabajo. Y lo segundo un poco intentando relacionarlo con algunos de los resultados que aparecían en el proyecto, las evoluciones, los procesos de fortalecimiento de las entidades de economía social y solidaria pasan todas por el ámbito comunitario, porque muchas se agrandan a través de fortalecer la comunidad. Estoy pensando en experiencias principalmente de cooperativas de consumo, que su único modelo de crecimiento se basa en fortalecer esa base de personas, usuarias o consumidoras que son las que van traccionando del proyecto también productivo, ¿sí? Lo primero para poder sostener a Goyener necesitas un grupo, una masa crítica suficiente y de ciudadanía organizada que opta por consumir esos servicios y que gracias a esa base comunitaria, digamos, se pueden plantear todos los saltos de escala a nivel de producción de energía renovable. Y si hablamos de esto, es la misma lógica para el ámbito alimentario, es la misma lógica para el tema de los cuidados, es la misma lógica para el tema de las finanzas éticas, que también las finanzas éticas se van fortaleciendo siempre y cuando haya actividad productiva que financiar y eso es en base a una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que la relación es evidente, la intercooperación es una herramienta que genera y fortalece comunidad y probablemente el principal reto o todos los retos que nos plantea este siglo pasan por ir fortaleciendo esas comunidades que hoy en día están un poco desarticuladas y delimitadas, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo a mí sí que me ha surgido una pregunta a lo largo de todo esto. Supongo que también a través del papel que puede jugar dentro de la intercooperación con las entidades del tercer sector y también a través de… y descubriendo el trabajo de un economista sin frontera, ¿no? Que es qué papel juega el… o… que entiendo que es secundario, ¿eh? Pero qué papel juega el sector público o la institución dentro de los modelos intercooperativos. Entiendo que no es un papel principal, también dentro del… preguntándome un poco sobre el modelo público comunitario que existe y que en Euskal Herria se está utilizando mucho en determinados ayuntamientos, con un perfil político también como muy marcado dentro de la economía social y solidaria. Y esto me parece interesante, no por darle la prioridad, porque yo creo que no tiene esa prioridad en los procesos intercooperativos. Es decir, creo que es un marco que se tiene que mover dentro del modelo privado o del marco privado, pero sí que… no sé si dentro de la investigación o veñad dentro de las prácticas de intercooperación que tenéis, si habéis visto que el papel del sector público o de la institución es un papel significativo, ¿no? Sí. Sí, pues cada vez más. O sea, o debería ser cada vez más. O sea, solo que enmarca mucho también la visión política que pueda haber en el ámbito institucional, ¿no? Pero creo que desde una visión municipalista de lo que debería ser la política local y la economía incluso, yo creo que desde esa visión nos estamos encontrando cada vez más con instituciones que quieren participar de estas redes de intercooperación. Yo creo que deberíamos profundizar en eso, por una parte, porque hay como dos escalas, ¿no?, donde se podría participar en estructuras locales, por ejemplo, desarrollo económico local, donde hubiera un espacio donde pudieran participar la institución pública, el ayuntamiento, por ejemplo, o la agencia de desarrollo local. Podrían participar los agentes de economía social, podrían participar los sindicatos, o incluso parte de la economía más mixta, ¿no? Serían espacios de gobernanza, sobre todo igual, para una visión de desarrollo económico, ¿no? De estructura económica local, donde hay ejemplos en Francia, en Quebec, en Canadá, donde hay fórmulas para poder hacerlo. Aquí se han explorado poco, diría yo. En ECOETS, de hecho, sabe más sobre eso. Sobre eso. Pero hay un nuevo ámbito que está apareciendo y es el de las cooperativas más comunitarias, ¿no?, donde las propias instituciones tienen interés de participar, tanto como un agente cooperativo dentro de las cooperativas, esto es, si es una cooperativa de consumo, como socia consumidora de energía o de otras cuestiones, pero también como una forma de apoyo, ¿no?, de este tipo de estructuras cada vez más necesarias en territorios. Lo que estamos viendo es que cuanto más vaciado un territorio, un espacio, ¿no?, de estructuras, de servicios para las personas, más interés tienen, ¿no?, las instituciones públicas, digamos, municipalistas, de crear instituciones cooperativas mixtas, donde, ¿no?, el trabajo, la ciudadanía y la institución se unen en una forma cooperativa, con diferentes grados de esto, ¿eh?, de participación, incluso llegando a la posibilidad de poder crear cooperativas comunitarias públicas, donde, ¿no?, la titularidad sea pública, pero que la gestión y el trabajo sean cooperativos y comunitarios. Esta diversidad está aumentando. Lo que sí tenemos son bloqueos jurídicos para poder abordar este tipo de temas, donde se quiere experimentar o, ¿no?, abordar este tipo de temas. No sé si hay alguien que quiere decir algo más. Yo creo que este es un ámbito... Bueno, simplemente por apuntar un par de cositas más, porque la pregunta me parece súper pertinente. O sea, lo público es evidente que tiene que jugar un rol. En el fondo, tanto la economía social y solidaria como lo público son formas de organizar lo común. Entonces, yo creo que la alianza a nivel teórico como práctica es evidente y se tiene que desarrollar muchísimo más de lo que se ha desarrollado hasta el momento. Intentar, no sé, añadir una idea más que ya hemos sacado en la presentación anterior y vincularlo con el tema del crecimiento. Yo creo que una de las principales conclusiones o líneas de trabajo a futuro es que las organizaciones de la economía social y solidaria no quieren crecer organizativamente por distintos motivos que ya se han ido comentando. Su forma de crecer es a través de la intercooperación y es a través de crecer en red. Una de las principales estrategias señaladas es replicar la experiencia en otros territorios. Y para ese replicamiento llega a haber distintas bases. Una es el conocimiento, que se conozca la experiencia, que este sistema dicta para que se pueda replicar. Pero otra es la que comentábamos en la presentación como ecosistemas de apoyo. Ecosistemas de apoyo de la economía social y solidaria. Ahí lo público juega un papel fundamental en la medida en que tiene, no solo este municipalismo, veña, ni que usted cree que esto también puede coger otra escala a nivel tradicional o a nivel incluso de haciendas forales. O sea, añadir que esto siempre estamos pensando en ayuntamientos, pero esto podría estar planteado o de redes de ayuntamientos, es Barcelona, Valencia, Francia, redes de municipios por la economía social y solidaria. O sea, ya estamos dando una escala superior o desde incluso instituciones nacionales, provinciales o autonómicas. O si querés, de ahí también se puede incidir. Pero en ese rol fundamental, por ejemplo, Peñat planteaba la fórmula de las cooperativas públicas comunitarias, que es una vía que todavía no estamos empezando a transitarla, pero genera muchísimas dudas. O sea, el nivel de implicación y compromiso del municipio es alto, pero se pueden hacer infinidad de cosas con cero compromiso, cero, o sea, que el interventor no te puede decir nada. Y básicamente es jugar ese rol de apoyo mediante cesión de infraestructuras, mediante acompañamiento en procesos de replicamiento de experiencias interesantes. O sea, son ámbitos muy abiertos, donde el margen de maniobra es muy amplio y hay mucho terror en el juego para explorar. Yo creo que es un punto muy importante ese que comentas. Vale, bueno, es que ricasco de nuevo. Nos hemos pasado como unos diez minutitos, porque empezamos a las dos y diez, así que, bueno, bien. Si no hay más intervenciones, que entiendo que no. Bueno, Beñat, no sé si quieres decir algo. Ah, no, no. Estaba poniendo el micrófono para despedirme también. Vale, vale. Pues nada, daros las gracias de nuevo. También comentaros que esta grabación de... No nos la queríamos perder porque sabíamos que iban a salir cosas como muy interesantes y como otras entidades y otras personas que no han podido asistir, que quieren echarle un ojo, esto lo colgaremos en el canal de YouTube de Economistas sin Fronteras, pero también en la plataforma del Nido, que para quien no lo conozca, es una plataforma virtual de emprendizaje y entorno a la economía social y solidaria. Es una plataforma de inscripción gratuita, por supuesto, y ahí podréis tenerlo. Y también, junto a ella, pues pondremos un poco las entidades que hemos estado comentando, un poco las páginas web de interés de todo esto, para que podamos completarlo y los recursos que nos quieran pasar en Ekoichi y Beñat. Así que, pues nada, daros las gracias de nuevo. Muchas gracias. Vale. Vale. Es que el caso... Es que el caso...